El interés que ha despertado el fútbol profesional femenino en multinacionales nos ha significado en el día de hoy la firma de un convenio de licenciamiento de nuestro producto para ser exhibido a nivel internacional, concretamente Asia, Europa y Latinoamérica. La suma es bastante considerable, de mucha importancia, va a tres años y con posibilidad de prórroga. Bueno, se ve que se está abriendo el espectro de nuestro fútbol femenino y ese dinero, ese patrocinio se va a ver reflejado también en los mismos equipos, en las jugadoras que han traído y en el nivel, por supuesto. Sí, pero yo creo que lo más importante es resaltar que este convenio va a permitir la exhibición del talento colombiano en el fútbol femenino a nivel internacional y eso va a significar enormes beneficios no solamente para el fútbol profesional, para los clubes, sino también para las niñas, porque hoy el fútbol profesional femenino es una realidad impulsada por el presidente Infantino que lo ha puesto como una prioridad. Entonces, las ligas se están creando por todas partes. Ahí veíamos recientemente que también entró Venezuela, que entró otros países de Latinoamérica a crear el fútbol profesional femenino del cual nosotros somos pioneros. ¿Cuál es el balance? Ya vivimos los primeros partidos, los partidos de ida de los cuartos de final, se vieron buenos juegos, atractivos, uno en un horario prime time como el América Santa Fe a través de nuestra pantalla. ¿Cuál es el balance? Ya aportas de acabar esta primera liga femenina profesional. Muy positivo. Empezamos el fin de semana con cuartos de final, donde vimos unos muy buenos partidos y grandes sorpresas, tengo que decirlo, porque varios de los candidatos al título tuvieron tropiezos. Vamos a ver cómo se desarrolla el próximo fin de semana, pero estamos comprobando que el proyecto de la creación de la Liga Profesional Femenina fue exitosa, no solamente por lo que significa la firma del convenio con M5, Fan Network, sino también por el gran interés que está despertando en los espectadores, en los televidentes de Wynn y el seguimiento de los periodistas especializados.